Pueden dar su nombre, claro que si, de que se trata Mi nombre es Pedro Maño Salarco, me encuentro dentro del comité de la segunda feria de pan Si no sepa 2019 Mi nombre es Donia Rosa Vázquez Castellano, panadera de hijos de fuego Panadera, panadería, panadería, panchón Mi nombre es Pedro Maño Salarco, me encuentro dentro del comité de la panadería, 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 panadería Profesora Rosario Toscano Núñez, será un placer conducir la segunda feria de pan Están todos invitados Fui José César Chánula Solís, del Consejo de Vigilancia de Panadería Profesora Rosario Toscano Núñez, del Consejo de Vigilancia de Panadería Profesora Rosario Toscano Núñez, del Consejo de Vigilancia de la Universidad de la Costa Y también vamos a participar elaborando pan En esta feria de la segunda edición Antonio Olmedo Mendoza, estamos también en esta segunda edición de la feria del pan Y me toca estar en la conducción de este evento Hola Patricia Barresmeya, vengo de Santiago, Javier Toscano Núñez Mariela Silvan de Rastros, del Consejo de Santa María de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Santa María María Lucía Mariela Sandra López Iba, panadería María Lucero de Santa María Guadalajara María Lucía Mariela Saluso, de la panadería de los distintos tiempos de Panacil María de Jesús López Veras, ofrezco mis dulcitos sabrosis y mucho gusto Para que les gustaría los chiquitos Y Evelyn Leidy Medina Baños, representante de la paradería ERE. ¿Cómo va la organización de la segunda expoferia del PAN? Cuéntenos cómo va y las fechas exactas que ya están definidas. Bien, pues nuestra feria nos reunimos todos los domingos para programar actividades, para ver en detalles la organización de los stands, que lo coordina el arquitecto Chanona, la disfunción del programa, que lo coordina la profesora y el joven de Tlacamama, y la logística de este evento, iniciando con proyectos para el financiamiento, así como tocando puertas a todos los comercios de la biblioteca nacional, y en especial visitando a nuestro presidente de nuestro par, Alberto Fenocchio, que también nos salvió muy especialmente las puertas, que nos apoyará dentro de este magno evento. ¿Las fechas ya están definidas? El 26 y el 27 de octubre, el 8 de octubre. ¿Algo más? ¿Quieres ser la invitación? ¿No nos enseñamos? ¿Qué tendremos esos dos días? ¿A qué actividades? Sí, el día sábado iniciamos con la inauguración a las 3 de la tarde, y participará el Tecnológico de México Campus Pinoteca Nacional, con un concurso de altares realizado en el Día de Muertos. Y además tenemos participaciones de algunas actividades culturales, como son de la comunidad de Coyantes, y de algunas instituciones de este municipio. El día 27 se inicia con cuentacuentos patrocinados por el Palacio Municipal, y para niños de todos los kinder de esta ciudad, desde las 9 de la mañana a las 12 del día, a las 12 del día una guelajex infantil, y posteriormente el Cobao 03 Plantel Pinoteca Nacional nos estará acompañando con un concurso de catrinas y una calenda saliendo del Hotel Carmona a la Esplanada Municipal. Es así como lo recibiremos este 26 y 27 de octubre en la Esplanada Municipal de Pinoteca Nacional. Habrá mucha alegría hasta para regalar, nosotros vamos a estar muy contentos. Habrá también una gran diversidad de panes de toda la región, queremos que todos nuestros paisanos, las comunidades y sus vecinas, y los amigos que se encuentren en otras ciudades, y tengan la posibilidad de venir, nos acompañen, y nos vamos a desparrandar, mis compañeros y yo, vamos a ayudar lo mejor de nuestras panaderías, para deleitar su paladar. En esta feria del PAN tendremos participantes del Pinoteca Nacional, de la comunidad de José María Morelos, de Huaspatepec, de Huasolotitlán, de Jamistepec, del Pinoteca de Don Luis, de San Juan Colorado, y le hacemos la invitación también para la siguiente feria que tengamos vosotros. Si hay algún panadero que quiera incluirse, es bienvenido. Cabe aclarar que también tendremos visitantes de la ciudad de Oaxaca, que hay expositores de Chiapas, por ahí también tenemos una expositora, y nos gustaría que se sumaran más y más a esta feria. La inauguración el próximo 26 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, en la Explanada Municipal de Santiago Pinoteca Nacional. No podrán faltar los juraditos con la silla. La regia. Entonces se pondrán contentos todos los que vienen y todos los que estamos. Y agradecemos a todos los comercios que nos han abierto las puertas para apoyarnos en este magno evento, a todos sin excepción, ya que ellos nos han abierto más el corazón para poder servir a nuestra comunidad. ¡Los esperamos! ¡El invitado especial eres tú!